Ya llegamos, ya llegamos familia y venimos alegres porque muchas personas podrán recibir una ayuda económica a partir del día de hoy, día 3 de julio, la fecha exacta del año 2023. ¿Quiénes serán esos? ¿Quiénes serán los afortunados? Aquí lo estaremos compartiendo en este video. Día clave, anote la fecha, el día de hoy, 3 de julio 2023. Pero, 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 antes traemos una pregunta de trivia. A ver, pónganse las pilas. A pesar de que estamos en calor, pero vamos a hablar sobre un día frío. ¿Saben ustedes en dónde se encuentra el lugar más frío del planeta Tierra? Pero un lugar que tiene habitantes. ¿Cuál es ese lugar? ¿Será acaso Alaska, Rusia o Islandia? Empiecen a comentar ustedes por ahí y al final yo les daré la respuesta. Muy interesante dato que vamos a compartir el día de hoy. Esto va a ser interesante. Pero bien, punto y aparte. Ahora sí, movamos este telón porque vamos a entrar con información por la cual ustedes vinieron. Hay buenas noticias que llegan para muchos contribuyentes. Particularmente los contribuyentes del estado de Montana que presentaron sus declaraciones de 2021 ya que a partir del día de hoy comenzarán a recibir pagos directos de la devolución de impuestos sobre la renta y estos serán por la cantidad de 2.500 dólares. Bravo, bravo. Una gran cantidad. Por cierto, más adelante hablaré de otras ayudas económicas en este mismo video. Ojo con eso. Entonces dice, continuando con Montana, la cantidad exacta que recibirán depende de los detalles de su declaración de impuestos de 2021. Aunque también recibirán el reembolso los residentes de Montana que hayan realizado su declaración de impuestos del año 2020, pero los del estado. Declaración de impuestos estatales de 2020 parcialmente o del año completo, dicen. Y fíjense que en Montana son más de medio millón de personas los que recibirán estas cantidades. El paquete de reembolso asciende a 480 millones de dólares, que será la cantidad que van a distribuir entre casi medio, bueno, 530 mil beneficiados, más de medio millón de personas. Así es. Y pueden recibir cantidades de hasta 2.500 dólares, como dije. La cantidad depende del estado civil que usted tenga y la cantidad que se registra en la línea número 20 del formulario 2 de Montana. Los pagos directos comienzan a partir del día de hoy, 3 de julio, y terminarán hasta el 31 de diciembre. O sea que durante todo el año, todo lo que resta del año, a partir de hoy, van a estar enviando estos estímulos económicos. De acuerdo con el Departamento de Ingresos de Montana, los que comenzarán a recibir estos pagos son los contribuyentes que realizaron primero sus declaraciones. Por eso dice, al que madruga, Dios le ayuda, dice ese dicho, ¿verdad? Muy bonito por cierto, pero que sí aplica. Los que le hicieron primero son los que, o sea que, los van a ir enviando por orden de cómo recibieron las declaraciones de impuestos. Así es. Entonces dicen, la cantidad que recibirán a partir de hoy va o empieza, o sea, lo menos que pueden recibir son 1.250 dólares a aquellos que son solteros. Y los casados que presentaron su declaración de impuestos por separado, así como los contribuyentes que son cabeza de familia que cumplieron con sus responsabilidades tributarias. Repito, recibirán 1.250 dólares a aquellos que han hecho declaración de impuestos como solteros o como casados que lo han hecho por separado o aquellos que son cabezas de familia. Pero si son contribuyentes casados e hicieron su declaración de impuestos en conjunto, en ese caso recibirán hasta 2.500 dólares. Requisitos, recuerde, haber presentado su declaración de impuestos en Montana de años 2020 y 2021 o después si se obtuvo la prórroga, pero en ese caso son los que lo van a recibir el de último. Y en la línea 20 de su formulario 2 de Montana debe ser mayor que 0 para poder recibir el pago del impuesto, el pago de reembolso del impuesto sobre la renta. Los contribuyentes que cumplieron con su declaración de impuestos califican para recibir este reembolso, por lo que no tienen que hacer nada. No lo tienen que reclamar porque de manera automática se lo van a enviar, ya que el gobierno estatal enviará automáticamente ese dinero. Aquí no les voy a poner ningún enlace ni nada, como normalmente hago en la descripción del video, pero porque ya solamente tienen que haber hecho su declaración de impuesto. Bien, ese era el primer punto que íbamos a abordar en este video. Hoy vámonos al number two. Segundo punto. Cheque de estímulo por servicios públicos. Así es. En algunos estados del país están otorgando cheques de estímulo hasta por la cantidad de 600 dólares como parte del programa de asistencia de energía para el hogar. Este video, este tema yo lo hice con lujo de detalles. Es un programa que se llama LIHEAP. Se escribe L-I-H-E-A-P y me siguen haciendo preguntas al respecto. Pero para esas personas que me preguntan por ese programa, yo hice ese video, es de que lo vean todo y lleva con lujo de detalles requisitos y todo esto para poder calificar. Y seguramente compartí algún enlace también en la descripción de dicho video. Así es. Esa ayuda, ese programa está dirigido a personas de bajos ingresos para ayudarles con los pagos de calefacción y de refrigeración, aire acondicionado, ¿verdad? Se ayuda a personas que alquilen una vivienda, pero también a aquellos que son dueños. Este programa tiene como objetivo ofrecer ayuda financiera a personas de bajos ingresos que alquilan o son propietarios de viviendas, ayudándoles con esos gastos de calefacción y de aire acondicionado. Así como también hacer pagos de públicos de gas o electricidad. Este programa está disponible en varios estados del país, aunque puede tener diferentes nombres. Por ejemplo, en algunos lugares no solo se llama la HIAP, sino que se llama HIAP, H-E-A-P. Programa de asistencia de combustible o programa de asistencia de calefacción, programa de asistencia de servicios públicos, entre otras variaciones en cuanto al nombre del programa. Si bien no es exclusivo para adultos mayores, beneficia en mayor medida a aquellos que tienen más de 60 años a la hora de ver a quienes le dan la ayuda. Todo dependerá del estado donde usted viva, pero la mayoría de los estados comienzan a recibir los procesos en el mes de septiembre de cada año. Aquellos hogares que incluyan a un adulto mayor de 60 años como integrante de su familia pueden enviar su solicitud con un mes de anticipación, ya que se les dará prioridad para recibir los beneficios de este programa. O sea, en el mes de agosto pueden empezar a enviar sus solicitudes. Les estamos avisando con tiempo. Tiene que empezar a reunir recibos y cosas así porque eso se lo van a pedir por seguro. En algunos estados que tienen un clima cálido, la ayuda de este programa, la HIAP, está abierta durante todo el año, dice. En lo que se aprueba una solicitud, las personas de la familia deben seguir pagando sus gastos de luz eléctrica y de calefacción. El proceso hasta la aprobación dura unos 30 días aproximadamente y una vez que es aprobado tarda unos 15 días en que le entreguen el primer pago. Sin embargo, también se atiende en casos de emergencia, los cuales se aprueban en tan solo 48 horas. Así que me imagino que en lugares donde son desérticos, por ejemplo, que hay un gran calor y la gente no puede vivir sin el aire acondicionado y que corren peligro de que le corten la luz, ahí en esos lugares me imagino que lo aprueban en 48 horas, como dicen por acá. Bueno, así que esa es la información que les traía. Espero que les haya servido. Recuerden, Montana, a partir de hoy, entre 1.000, ¿cuánto dije las cantidades? El mínimo era 1.250, si mal no recuerdo. Bueno, era entre 1.250 y 2.500 dólares según su estado civil. ¿Ok? Así que bueno, y ya para terminar, ¿en qué lugar se encuentra el lugar más frío de todo el planeta y que es habitable? Les contesto la respuesta para aquellos que pensaron que era Alaska, no es así. Se encuentra en Rusia. Se trata de hoy Miakon, localizado en Rusia al este de Siberia Oriental. Es un pueblo minero. Sus habitantes deben vivir con la precaución de tener las 24 horas del día su hogar bien aclimatado, porque de lo contrario se pueden llegar hasta congelar y eso es muy, pero muy peligroso. Así que bueno, esa es la información que traía para compartirles, familia. Espero que les haya gustado. Se me cuida mucho y será hasta la próxima. Chao.